Cinco patitos salieron a nadar, fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, 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 y solo cuatro patitos volvieron a nadar Cuatro patitos salieron a nadar, fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, 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 y solo tres patitos volvieron a nadar Tres patitos salieron a nadar, fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, 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 y solo dos patitos volvieron a nadar Dos patitos salieron a nadar, fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, 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 y solo un patito volvieron a nadar Un patito salió a nadar, fue a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, 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 y los cinco patitos volvieron a nadar Pobre y Humpty Dumpty, siempre se está cayendo Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer ¿Escuchaste acerca de la araña? La mini araña Wincy a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia La mini araña Wincy de nuevo se subió 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 Mi manzana Wincy de nuevo se subió La mini araña Wincy de nuevo se subió Mi manzana es roja La nieve es blanca y la tetera negra La calabaza naranja y mi lengua rosa, rosa Tantos colores alrededor, miralos en torno a ti Tantos colores alrededor, miralos en torno a ti Mi manzana es roja, el cielo es azul, azul La hierba es verde y el sol amarillo Tantos colores alrededor, miralos en torno a ti Tantos colores alrededor, miralos en torno a ti La nieve es blanca y la tetera negra La calabaza naranja y mi lengua rosa, rosa Tantos colores alrededor, miralos en torno a ti Tantos colores alrededor, miralos en torno a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!